Le he pedido tanto a Dios Al final oyó mi voz Por la noche a maestral Se ando juntos a la Cartas de amor en el home No se sacan con el sol Mi voz de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Y el camino es desatar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz El camino es desatar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Pero yo les adel Police Esperen los uh... Cosmos... Pero... Muchas gracias Oye oye Y